A ver, racita, el día de hoy una pregunta muy preguntona, ¿no? De esas, ya saben, raza, ya estuvo suavicremas de dejar, debemos dejar de jugar, raza, porque esto ya estuvo suavicremas, ¿no, raza? No, una pregunta de esas bien preguntonas, güey, que si no fuera pregunta no estaría siendo preguntona, güey. Pero como es pregunta, pues evidentemente me lo pregunté y a mí mismo me lo pregunto a la vez y pues nadie me lo preguntó. Más que pregunta es un planteamiento que yo hice, que hice a través de algo que me dijo alguna persona. Hace poco he estado jugando, bromeando, evidentemente, no, en serio, quiero pensar. Sería muy chistoso, pero yo quiero pensar que es falso, que no es cierto. Que Ivaine y Mahotomita se casaron, por fin, ¿por qué? Porque curiosamente las dos desaparecieron desde el día 17. Desde el día 17, Ivaine, lo último que publicó fue una foto de un avión, o sea, que se iba de viaje y justamente Ivaine y Mahotomita desaparecen el mismo día. Después del 17 ya no volvieron a tuitear ni madres. Y como por el 2021, Ivaine publicó una foto de que está con Mahotomita en una playa. Yo no estoy seguro de decir esa foto si es en vivo, o sea, de que sí sucedió en ese momento. Tengo la teoría de que esa foto es de cuando se fueron a hacer una gira por la playa y demás y que hicieron cápsulas para incluso programas de noticias y demás, según yo, es de ese momento. Pero se me hizo raro que Ivaine lo publicara en ese entonces y que calcara mucho con que también Mahotomita no ha publicado ni madres desde el 17. O sea, las dos desaparecieron el mismo día. La última foto que hizo Ivaine fue yéndose a un avión y justamente tres días después reaparece Ivaine en una foto con Mahotomita donde se ven más enamoradas que nunca, güey. Entonces, pues calcó mucho con el chiste de decir que se habían casado, güey, ¿no? Y que estaban de luna de miel. Yo no creo, güey, neta, que se hayan casado. Podría ser incluso que haya una relación más allá de la amistad, pero no creo que se hayan casado, güey. Pero hay algo que me comentó alguien que se me hizo bastante interesante, güey. O sea, todos sabemos, güey. O sea, esto para empezar es broma, como lo he dicho. O sea, no creo que sean novias o esposas. Bueno, a lo mejor novias sí, ¿no? Pero no, no creo, güey. O sea, yo quiero pensar que no. Si sí lo son, sería muy chistoso. Pero alguien me lo planteó bastante interesante, güey, que es el tema de que las idols y las seyus, sobre todo en este ámbito, güey, en el cual pues ya Mahotomita es mucho más famosa y hay vainas, hay vaina, el monstruo global magnético humano que es ese magneto con piernas. Que alguien me decía que si yo, o sea, que ya sabemos que cuando las seyus tienen novio, olvídate de casarse, cuando tienen novio, les llueve encima de una manera sumamente fuerte, güey. Les caen amenazas, la gente deja de apoyarlas y demás durante un tiempo hasta que todo como que se medio normaliza y ya vuelven otra vez, ¿no? Pero ya no es lo mismo como cuando, o sea, frenan mucho su arranque, ¿no? Eso es cuando son novios de algo. A mí me sorprendió mucho que Risa Tsumugi anunciara que se casó, considerando la carrera tan estancada que tenía, güey. O sea, ya te está yendo mal y todavía le agregas otro tope a tu carrera, güey. O sea, todavía Risa Tsumugi le agregó otro tope a su carrera, güey. Ya te está yendo mal, como que querías que te fuera peor, ¿verdad? Mi punto es, güey, que después de que mucha gente anuncia tener novio, que se casó o que ya se casó, como que les llueve encima. Por eso es que muchas de ellos como que no dicen que tenía novio y anuncian ya hasta que se casaron y tienen hijos, güey. Como es el caso, creo que de Yuka Otsu, que recién anunció que tuvo gemelos, güey. Y creo que mucha gente ni sabía que tenía novio, güey. Entonces, ese es mi punto, güey. O sea, alguien me dijo que esto es como un modus operandi de los fanáticos que son medio intensos. Que no está bien, güey. O sea, que no está bien, pero así es. Nos guste o no, así es. No está bien, pero así es. Entonces me lo planteaba, güey, como... ¿Crees que si, por ejemplo, si se volviera real que hay vaina y majo Tomita se volvieran novias? ¿Crees que les llovería, güey? O sea, y se me hizo bastante interesante esa pregunta. Porque si algo es cierto es que como que... Esta parte de los shipeos que las mismas ellos alimentan porque se dan cuenta de que esa parte vende. Como es el caso de Yasaito y Aimi. Que durante mucho tiempo fingían ser, este... Hacían como que se olían el cuello y no sé qué y bla, bla, bla. Y actúan como novios. Ellas mismas alimentan ese monstruito global en el cual dicen las hay que shipearlas y además se dan cuenta de que eso es un funcionamiento que al final jala con la gente y es algo vendible, güey. O sea, ellas mismas se dan cuenta. Pero si se volviera algo serio y real, la pregunta sería si les llovería, güey. O sea, ok, está muy divertido. De repente shipear a Ibai y majo Tomita porque todo el tiempo están juntas y se llevan demasiado bien y bla, bla, bla. Pero si el día de mañana se volviera real, güey. O sea, ¿qué tanto la gente lo aceptaría? Y se me hizo bastante interesante pensar en ello. Porque sí está difícil de saber, güey. O sea, ¿qué tanto les afectaría con la gente? ¿Qué tanto les afectaría con... En su tema profesional? ¿Japón ya está realmente preparado para aceptar una sello lesbiana? O sea, porque hay sellos que... Hay idols, güey, que se han declarado bisexuales. Como es el caso de Okada Nana. Que mucha gente dice que es lesbiana, pero que ella se declaró bisexual para no tener problemas. También está el caso de Shiki Aoki, güey. Que es una persona que es... Es un hombre, es una persona que nació hombre, pero que de repente como que hubo un tema ahí de transgénero y empezó su tratamiento para volverse mujer. Pero de repente lo detuvo porque su voz podría cambiar y eso frenó. O sea, frenaría mucho trabajo para él. Entonces él de repente dijo que... Entre varias denominaciones que él mismo se dio. De repente dijo, pues, ¿sabes qué? Soy hombre, chingan a su madre, todo, güey. Así, entonces... O sea, güey, creo que está difícil, güey. O sea, si bien a lo mejor... Creo que la guerrera de ahí va a Inima Hotomita. En cuanto al sentido fan... Es lo que yo creo, no estoy diciendo que así sea. En cuanto al sentido fanatismo, creo que no les afectaría tanto, güey. Creo que a la gente les gustaría verlas juntas. Ya en serio, ¿no? Creo que a la gente como que le emocionaría, güey, saber que ambas realmente ya son pareja y bla, bla, bla. Pero creo que en el tema profesional sí podría llegar a afectar, güey. Porque yo no sé si Japón y el tema de la industria está realmente preparado para aceptar dos sellos lesbianas que aparte comparten el mismo proyecto 40 veces. O sea, ¿cómo es el caso de la princesa de la nieve? ¿Cómo es el caso de Starlight, güey? O sea, yo no sé si ya están preparados, si en Japón ya están preparados para que un proyecto tenga una pareja lésbica, güey, que aparte tiene que trabajar juntos. Yo no sé si todavía ya llegaron a ese punto de madurez. Porque sabemos que en Japón es muy... Las relaciones son medio conservadoras. Entonces sería un buen experimento social, güey. ¿Sabes? Como de repente decir dos sellos... Convencer a dos sellos de fingir que son lesbianas y que son novias. Y ver cómo reacciona la gente. Y ver cómo reacciona el panorama. Y después de desvelar que todo fue un experimento social y que en realidad no son lesbianas y nada más lo hicieron por eso. O sea, sería un experimento sumamente interesante, güey. Para darte cuenta cómo está el panorama actualmente, güey. Y digo, y pongo ahí va en imagen, también en ejemplo, porque ahorita salió lo del tema de que se fueron de viaje, creo, y no sé qué, y bla, bla. Pero esto podría aplicar para varias personas. O sea, en su momento hay Asaito y Terukuta. En su momento hay Asaito y Aimi. Ahorita creo que Aimi... Ahorita creo que Aimi ya se le nota cada vez menos lesbiana. Creo que cada vez se le cae más el personaje de lesbiana. Porque en este... Como hicieron una especie de broma y le quisieron hacer una especie de broma a Sasaki y Mikoy de que ambas ya eran pareja. Así, de que se estaban dando besos y demás. Y Aimi no sabía cómo actuar, güey, con otra mujer. Entonces, o sea, mucha broma y mucha broma y bla, 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 y la reina del Arem. Pero cuando tuvo que actuar realmente que era novia de alguien, no supo qué hacer. Pero, insisto, en su momento hay Asaito y Aimi o hay Asaito y Terukuta, güey. O Toyotamo y Miku. O sea, güey, realmente ahorita pongo ese ejemplo. Pero qué tan preparada estaría la gente, los fans y el entretenimiento, el panorama para recibir una noticia como que de repente dos ellos que estaban todo el tiempo juntas resuelta que sí son lesbianas y ya mantienen una relación, güey, ¿no? Qué tan preparada estaría si de por sí ni siquiera las bodas lésbicas son legales en Japón, que se ha intentado cambiar eso. Si ni siquiera son legales, me da curiosidad saber si la gente lo aceptaría. Se me hace un buen experimento social que lo ha mencionado alguien. La verdad es que me hace interesante, la verdad. ¿Ustedes qué piensan, Raza? Yo digo que en cuanto al público, en cuanto a la gente y los fans, creo que generaría un impacto positivo, pero creo que las empresas no están preparadas para tener una pareja lésbica trabajando juntas. Yo creo que habría problemas en Starlight. Gracias por ver el video.